Vamos a retomar la sesión de estructuras, entonces las presentaciones de hoy. Una cosa importante que he olvidado por mala educación, que estaba muy preocupado con la llegada de Sebastián, era justamente pedirles que se presenten, como yo me he presentado un poco y no les he pedido una corta presentación de los temas de investigación y de docencia, para saber un poco lo que están haciendo, si utilizan ANSYS o si utilizan otras herramientas. Entonces hacemos una vuelta, hoy voy a pasar con, bueno, ahí los micrófonos tienen que hablar en el micrófono y apretar el botón que hay en la parte inferior para que se encenda. Hola, buenos días, yo me llamo David Muñoz, soy de la Escuela de Diseño Industrial de Embajadores. Fundamentalmente utilizamos ANSYS para docencia, yo personalmente para docencia, en el área de Ingeniería Mecánica, en Diseño de Elementos Mecánicos, tanto para grado como para máster. En el área científica colaboro con gente, o parte de mi investigación, yo hago más parte experimental, pero parte de la investigación también se hace con CONSOL para simulación de fluidos. Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Suárez, trabajo en la Escuela de Ingenieros Navales y, bueno, pues me dedico a temas de estructuras y materiales, sobre todo materiales híbridos, conexiones de parte de acero con parte de material compuesto. Trabajo habitualmente en investigación con programas de elementos finitos, no solamente con ANSYS, y, bueno, pues esto para ponerme un poco al día de las últimas novedades. Hola, buenos días, mi nombre es José Ramón Aira, soy profesor de la Escuela de Arquitectura de Materiales y también de alguna asignatura de estructuras, especialmente estructuras de madera, patología, estructura de madera. Luego también en el máster que tenemos en la UPM de Construcción con Madera, imparto lo que es el cálculo por ordenador, de estructuras por ordenador. A lo mejor utilizamos un software de elementos finitos que se llama Druga de RFEM, que es bastante, estamos contentos con él, es bastante potente y está, a lo mejor, más enfocado seguramente a una utilización a nivel comercial, no tanto, no tiene una capacidad tan grande como ANSYS, por ejemplo, para el nivel experimental, para investigar. A nivel experimental, pues a mí me gusta utilizar ANSYS, lo utilicé en mi teoría doctoral, sobre todo para el cálculo de uniones con estructuras de madera, y estructuras de madera mixtas a cero madera, y básicamente lo utilizo para cálculos de piezas, de uniones, casos complejos, entonces eso un poco, además incluso en este máster también introduzco un poquito la utilización de ANSYS y meternos mucho en ello, en el máster de Construcción con Madera también lo introduzco como posibilidad, para que los alumnos vean que se puede ir un poquito más allá. Entonces, bueno, mi interés aquí, yo estuve también en la parte de materiales, y mi interés aquí ahora es en estructuras, se centra en la otra parte, que sobre todo me dedico a ella, sobre todo a nivel experimental, a nivel de investigación. Buenos días, yo soy Rafael Medina, soy profesor de asignaturas de física en la Escuela de Minas. En la parte docente, en los planes antiguos utilizábamos, yo trabajo con ANSYS, desde hace mucho tiempo, en los planes antiguos utilizábamos ANSYS para asignaturas de violaciones, ahora hoy en día con los planes de Bolonia ya apenas los utilizo para trabajos pinderado, y en temas de investigación utilizo la parte transitoria sobre todo, para temas de propagación de ondas y materiales, y detección de defectos, y luego las salidas que abodean a ser la estatua en el dominio de frecuencia en otros programas. Hola, soy Carlos Bumán, soy estudiante de segundo de Ingeniería y Materiales, y he venido a aprender y conocer un poco más sobre ANSYS, y eso que lo voy a actualizar en un futuro. Hola, yo soy Ana, soy estudiante de doctorado en el Departamento de Ingeniería Audiovisual y Comunicaciones, y estoy aquí para ver con qué me puede ayudar ANSYS en mi proyecto. Bueno, muchas gracias. Creo que hemos perdido a unas personas en el café también, entonces se presentarán cuando vuelvan. Sebastián ha hecho un vistazo enorme de todas las novedades más o menos que hay en la parte mecánica y de estructuras esta mañana. Creo que es... Ah, está congelada mi pantalla. Sí, ahora sí. Bueno, entonces, como ya había comentado en el inicio, mi misión es más una misión dedicada a la parte de docencia y facilitar cosas en la parte de investigación. No soy para nada el técnico de estructuras que es un Sebastián, por ejemplo. Entonces eso no puedo... con eso no puedo ayudar. Ayer he presentado la parte de materiales, eso sí, puedo hablar horas y horas de los recursos de Granta. Y por supuesto que voy a hablar un poco de Granta ahora también, que es hacer un poco esta unión entre las dos herramientas, o entre las metodologías, sobre todo para proyectos con los estudiantes que estamos desarrollando, que podemos proponer. Para... bueno, voy a terminar la presentación que había empezado ahí, esta... antes de que iniciara Sebastián. para comentar algunos puntos y volver entonces a algunas ideas, plantear algunas cosas en términos de docencia, de proyectos, de eso que estoy comentando dentro del programa académico. y luego tendremos un montón de tiempo para hacer más una discusión entre nosotros de quizás las expectativas que tienen, o lo que les gustaría que desarrolláramos... No sé. Entonces, dejo un poco abierto la parte final. Solo para completar la exposición de esta mañana, estaba mencionando los recursos académicos que tenemos. Hay un recurso también de autoaprendizaje de elementos finitos que ha hecho uno de nuestros colaboradores del área académica, que es Rajesh Baskaran, de la Universidad de Cornell. Entonces, está disponible, pero también, por supuesto, hay mucha gente aquí que también está involucrada. ¿Ese curso está también en una plataforma... Solo para completar la exposición de esta mañana... En el X, ese es el curso, ¿no? Estaba mencionando los recursos... De introducción a los elementos finitos, ¿no? Hay un recurso también... Y también, bueno, tenemos el máster online de simulación numérica de la UPM, y es una colaboración que también ha ayudado mucho Cedric, mi compañero que está ahí con nosotros en las jornadas. Y es algo que estábamos comentando ayer con el profesor José Ignacio, Jesús, Ruiz, es cómo podemos también desarrollar y profundizar este máster. Entonces, hay quizás la posibilidad de traducirlo en español, porque ahora está todo en inglés. Entonces, puede ser interesante para toda la comunidad hispanohablante de tener una versión traducida en español. Y otra cosa que estamos discutiendo, pero bueno, una vez más, soy sospechoso en este tema, porque es añadir cosas y, para mí, un punto relevante que también compartía Jesús Ruiz es la parte de sostenibilidad, que es un tema que puede atraer mucha gente también, y tenemos recursos y la simulación puede aplicarse en muchos casos a estudios de sostenibilidad. Entonces, eso son cosas que vinieron de las discusiones de ayer. Y por eso también creo que las jornadas son interesantes, porque, bueno, nos ayudan a empezar este tipo de reflexión. Y por fin, bueno, siempre comento de los equipos de estudiantes. Tenemos equipos de la UPM, pero si hay profesores que están involucrados con la supervisión de estos equipos, es algo que nosotros patrocinamos y damos licencias para ellos. Y ayudamos también a Cedric, que está muy involucrado con los eventos que organizamos para la parte de fórmula. O sea, hay siempre webinarios, eventos, hay muchos recursos también dedicados para ayudar a los estudiantes en estos equipos. Y es un, como creo que he comentado, son estudiantes muy listos, son los más activos muchas veces, aunque quizás no en clase, porque pasan mucho tiempo haciendo sus proyectos, pero están organizados de manera increíble hoy día, con, no sé, 80, 100 personas como una empresa. Vuelvo al inicio, donde tengo algunas cosas de... ...relevantes que también compartía... ...de proyectos y de metodología para el desarrollo de recursos que creo que puede ser interesante justamente para esta conexión entre materiales, simulación y estas metodologías y un poco contextualizar las ideas por detrás del desarrollo de las discusiones del programa académico. Hay una herramienta que quizás algunos ya conocen, que es el ANSYS Discovery. El ANSYS Discovery está disponible en todas las ciencias que tenéis acá. es una herramienta nueva que es un híbrido de diseño y simulación, que tiene un modo de simulación en tiempo real que utiliza GPU y que no requiere mallado, no requiere conocimiento de elementos finitos. Entonces, es una herramienta industrial para non-expertos que utilicen simulación en las etapas iniciales de diseño. Entonces, es decir, bueno, traer la simulación más al inicio del proceso de proyecto de un producto. Y nosotros creemos mucho en el potencial de esta herramienta para la parte de docencia porque ayuda a visualizar cosas con simulación en tiempo real. Entonces, deformaciones, cuestiones térmicas, modales, es una herramienta multifísica y muy sencilla. Por supuesto que no va a servir para una clase de simulación avanzada. Hay un modo dentro de la herramienta donde se puede hacer el mallado, donde se puede utilizar los solvers clásicos y también se puede exportar. Es una herramienta que ayuda a preparar todo para la simulación porque tiene ya la parte de diseño. Es el heredero del design model. Y entonces, están invirtiendo mucho desarrollo, muchos recursos para desarrollar el disco. Y entonces, esta es la visión que tenemos de cómo dentro de una carrera, por ejemplo, una carrera de ingeniería mecánica, naval, aeroespacial, creemos mucho en este tipo. Y bueno, creemos, es una hipótesis y por eso también estamos ahí para discutir y que nos digan que eso es un error fatal. No pasa nada. Es una propuesta. Pero creemos que tenemos una plataforma de datos y herramientas para tratar de materiales que es GranTedupack. Y esta, como hemos hablado ya desde el día de... desde ayer, tenía o tiene contenido para hacer, bueno, introducir temas en casi todas las disciplinas. Todas las áreas del conocimiento tienen interacción con materiales, tienen que ver con materiales. Entonces, ya desde el primer año en una asignatura de introducción a ingeniería, introducción a la ciencia de los materiales, podemos ya utilizar el GranTedupack para mostrar propiedades mecánicas, propiedades térmicas y empezar a introducir conceptos. El Discovery también es muy pedagógico, es muy fácil, muy amigable y entonces ayuda ya con la parte de diseño y la parte de simulación en tiempo real a visualizar conceptos y utilizar los datos de materiales para hacer un análisis paramétrica de algún diseño y visualizar y visualizar los cambios y hacer pruebas, testear el diseño y el material al mismo tiempo. Y eso ayuda a hacer esta conexión entre la teoría y la consolidación de los conceptos. Luego, en proyectos con Discovery con GranTedupac, podemos poco a poco introducir los solvers, los elementos finitos, las herramientas de simulación más pesadas y ahí entran Fluent, Mechanical, LSDyna y los otros y eso más en final de una carrera, final de grado, final de máster. Entonces, ahí el alumno ya está más sensibilizado, más capacitado para hacer todo y hasta ahí también hacer investigación con estas herramientas. Y también es verdad que no estamos formando solo expertos en simulación y por eso hacer una evolución gradual progresiva también puede ser interesante. por eso creo que vale la pena y nos interesa tener retroalimentación si ustedes tienen la oportunidad de probar el uso del Discovery en algunas clases más en bueno en los primeros años con los alumnos nos interesa muchísimo. Ahí es más o menos la misma idea pero con algunas asignaturas porque hay gente en nuestro equipo que estudia un poco el currículo y no solo para desarrollar recursos pero también para entender dónde se encajan las herramientas o dónde podemos proponer cosas. Entonces eso es un ejemplo de asignaturas y entonces cuando podemos utilizar un software y cuando pasamos a otras cosas. Y mira que el Grand EduPack es mi negocio es hablar de materiales entonces el Grand EduPack está en todas partes. es una herramienta multifísica y muy sencilla bueno entonces hablando de materiales pero haciendo esta fuente con la parte estructural con el proyecto mecánico porque es interesante crear esta donde se puede utilizar resolvers clásicos este razonamiento que proponemos aquí es que muchas veces las dos cosas se proponen se enseñan y se utilizan de manera completamente distinta y separada y muchas veces la pregunta que solemos hacer es bueno ¿cuáles son los materiales que utilizan los estudiantes en los proyectos? y normalmente van en el listado o es acero porque es por defecto o es el primero que está ahí o cualquiera y ahora ANSYS como ha comprado Granta hace mucho ya tiene un listado enorme de materiales y eso también es difícil si no hablamos de una selección de materiales o de hacer una escoja un poco más razonable es muy difícil meterse en con eso bueno utilizar el la parte de no de selección pero de indicar el material dentro del proyecto entonces cuando estamos hablando de un proyecto mecánico el material no es una cosa por defecto el material también es un criterio de optimización para optimizar el diseño y para optimizar el producto y entonces cómo podemos unir los dos en este caso bueno no voy a hacer esto tampoco el tema de hoy y no he hablado de eso ni siquiera en la sesión de ayer pero hay una metodología desarrollada por el profesor Ashby que es muy fácil de aplicar con el programa EduPack que es la metodología de selección de materiales y que normalmente trae al final un listado de candidatos de materiales pero después se crea un bucle se crea un bucle donde los candidatos de materiales vienen ahí entonces ya en el en el desglose que se hace de los requisitos de proyecto eso ayuda a los estudiantes a imaginar cuáles son las restricciones de funciones objetivos y eso informa el el proyecto ya en sus etapas iniciales y luego cuando hay este listado de materiales podemos hacer una simulación hacer una optimización evaluar compromisos que quizás tenemos que hacer e incluso volver a los materiales y entonces creando este tipo de bucle donde tenemos selección de materiales en una parte que informa el diseño informa la simulación luego podemos volver a los materiales para elegir materiales por ejemplo menos impactantes desde el punto de vista medio ambiental entonces hacer un ecodiseño volviendo y probando testeando con simulación y así el proyecto cada vez más se vuelve iterativo se vuelve aplicado y las dos dimensiones están trabajadas en conjunto ¿cómo hacerlo? tenemos exportadores dentro del edu-pack tenemos un conjunto de datos que es el matrix data for simulation que está ya separado dentro del edu-pack pero que también está dentro de mecánica o de todos los paquetes de ANSYS también y dentro del workbench hay una extensión entonces si los estudiantes o vosotros trabajáis con workbench hay una extensión que se llama grant edu-pack o grant selectors pero la opm solo tiene el edu-pack donde pueden abrir el 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 edu-pack hacer la selección y ya enviar directamente dentro del del proyecto entonces bueno esa es la interfaz para hacer el export de los datos a todas las herramientas y ayer hemos visto que eso está desactualizado porque lo sabes aún mayor y eso bueno para coger los datos en los formatos distintos los material data for simulation es el conjunto que ya tiene un montón de fichas adaptadas al uso en simulación y que son las mismas fichas que están en por ejemplo mecánica o workbench en los proyectos entonces esos son los datos ejemplos de datos que tenemos y eso lo comento porque bueno hay 125 licencias de grant edu-pack disponibles entonces hay posibilidades de hacer muchos proyectos y trabajar con eso entonces vale la pena también desificar esta utilización y luego ese es el ejemplo de cuando se abre el grant edu-pack directamente en workbench con la extensión y ahí está todo dentro del engineering data y ya está disponible ok bueno acá un caso práctico más o menos que de lo que estamos planteando y ese es un caso que creo que ya está publicado en la página de recursos docentes que es un caso bueno del diseño de un longboard y entonces antes teníamos solo la parte de selección de materiales en el tipo de grant solo esta parte y hacíamos una selección para optimizar con las funciones las restricciones los objetivos teníamos ya el modelo para el índice de rendimiento y en este caso es una chapa un panel en flexión y trabajamos incluso en este caso no sé si lo menciona la diapositiva bueno ahí tenía toda la parte de los índices de rendimiento que está dentro del programa pero luego bueno utilizamos no sé si se lo comenta la diaposición pero utilizamos la base de materiales con las maderas y eso creo que interesa al colega de arquitectura y muchas maderas tenemos más de no sé 200 tipos con las orientaciones también y entonces acá el plywood ¿cómo se llama en español? en sus etapas iniciales y luego cuando hay algo y también era posible es posible utilizar una herramienta que se llama el sintetizador donde podemos crear materiales híbridos y entonces utilizábamos el sintetizador para crear un material multicapas o un panel en sándwich y comparar con los otros registros y al final los materiales eran una madera el maple ¿cómo se traduce? ¿cómo se traduce? los materiales para elegir materiales maple es el del jarabe arce entonces arce bambú y un compuesto también que se modelizaba y y luego para vamos ahí está el final del 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 estudio del caso de Grant pero con el trabajo para unir las cosas bueno tenían consideraciones de precios también pero al final ahora tenemos un montón de herramientas de cálculo y de simulación y entonces lo que lo que hemos hecho es bueno empezamos con una visión muy muy general del problema del punto de vista de sus requisitos entonces es un panel en flexión ok luego buscamos los mejores materiales pero ahora podemos transferirlo a la simulación también y entonces hacer el benchmarking de los materiales y evaluar posibilidades de diseño y hacer la optimización de los dos y entonces lo que lo que hicimos y en este caso con Discovery fue definir la geometría hacer algún tipo de consideración de las condiciones de contorno para coger los datos en los formatos distintos los material data es el conjunto que ya tiene un montón de fichas adaptadas al uso en simulación que son las mismas fichas que están en el audio o workbench mira entonces ahí creo que es un video que muestra un poco como definir los materiales y esa es simulación en el modo Explore en tiempo real entonces como utilizar la GPU sin mallado o con automallado ya tenemos todo y ya podemos hacer los cambios y luego crear monitores ahí no sé si lo va a mostrar monitores de los factores bueno de 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 seguridad y y todo bueno muy muy sencillo para introducir este tipo de concepto entonces lo que pasa con la la parte de simulación es que al final tenemos ahí la parte de optimización paramétrica con los distintos materiales que se utilizaron con las distintas masas también y entonces todos los factores y eso en términos de conclusiones no sé si es la diapositiva final porque sí creo que sí creo que sí porque ahí tenemos para dos casos yo tengo una diapositiva donde tenemos tres materiales pero igual para dos casos tenemos la posibilidad con el análisis de materiales y el análisis con la simulación de hacer una selección que al inicio por ejemplo en el caso solo de materiales teníamos la consideración de precio de huella de carbono quizás pero eso no nos informaba por ejemplo la masa si estamos haciendo el diseño más delgado posible y entonces con la simulación para mantener los factores todos optimizados y buscar la masa final tenemos ahí criterios y podemos decir que para el mejor desempeño si el impacto medioambiental y el precio no nos interesa porque es para una competición y solo vamos a producir unos dos tres longboards de esa manera sería con el compuesto y para y si no es si en otro caso es una producción más masiva con en que el precio es importante y la huella de carbono también sería más interesante utilizar por ejemplo el bambú entonces esa es una cadena con dos metodologías distintas que estamos uniendo y proponiendo en los recursos que estamos desarrollando es integrar materiales y simulación y proponer este tipo de proyecto sí una una cuestión Mauricio en esta iteración se tiene en cuenta la producción industrial porque la madera bueno en este caso el playbook si cogemos madera de arce no es muy habitual utilizarla para este tipo de elementos a lo mejor madera de haya de doble pero el arce yo entiendo que tiene implementadas las propiedades el software pero hay algún parámetro que te diga a nivel industrial no es lo más adecuado no hay muchas fábricas de este producto no hay mucho desarrollo de arce no lo sé si eso también entra dentro de las variables mira cuando hablamos del arce creo que era arce para ser solo la tabla ¿no? y el plywood es plywood entonces es un otro es un aglomerado de quizás otras las maderas ¿no? y seguro que está indicado en la ficha del plywood cuáles son las maderas que se consideran pero es interesante la pregunta porque la indicación de si es usual común hacerlo o no indicado o no esa no la tenemos directamente tenemos los usos típicos entonces eso ya informa un poco tenemos mira entonces algún tipo de design guideline también un poco como pero los materiales creo que es en el modo explore en tiempo real entonces es contrario a la idea de la metodología de selección de materiales del profesor Ashby decir una cosa no 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 es usual o no es común no se debe hacer porque justamente partimos de todo el universo de materiales y poco a poco traemos las cosas a las restricciones pero la selección de materiales porque siempre se ha hecho de esa manera porque es mi es mi proveedor que que me lo provee y todo eso es lo que estamos intentando evitar entonces es interesante tener algunas informaciones de bueno eso no podemos hacerlo pero ¿por qué no podemos hacerlo? es quizás más importante pero es una buena pregunta porque al final el software no te va nunca a decir si tú utilizas por ejemplo pone todas las restricciones pero te olvidas de decir que tiene que ser un bulk material y entonces vas a tener fibras espumas un montón de cosas que quizás al final con las restricciones aparecen posibles pero no son prácticas y luego el alumno bueno tiene que también tener el senso crítico ¿no? y decir bueno eso me parece un poco raro entonces lo quito a ver y al final el edupac es una herramienta pedagógica entonces no incluso es interesante no tener esas restricciones industriales porque dice este es el mejor material para hacer esto pues a lo mejor lo que tiene que hacer es generar una industria para que se fabrique y se utilice o sea que puede también servir como como un demandante ¿no? de este nuevo producto y herramienta de innovación y otra cosa que me ocurre es que tenemos un estimador de coste de piezas también entonces eso es interesante porque crea la posibilidad de unir material y proceso y generar puntos donde tenemos el coste unitario por tamaño de lote y luego comparar una inyección de polímero con como se dice un estampaje ¿no? una deformación de una chapa de metal y en algunos estudios de este caso tenemos justamente este análisis y decimos a partir de 10.000 unidades es más interesante el metal porque todas las herramientas que se necesitan los moldes son costosos y entonces se amortiza el coste con 10.000 unidades pero antes puede ser mejor el polímero y pero también antes en términos de desempeño puede ser mejor el compuesto entonces también hay esta dimensión que también una cosa puede no ser práctica porque es costosa pero para pocas unidades puede ser interesante si buscamos solo desempeño entonces también es una dimensión que incluemos en los estudios de caso entonces es un ejemplo del tipo de 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 que estamos desarrollando y que nos gustaría bueno saber si 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 pueden servir si si hay por ejemplo casos de ingeniería naval eso no tenemos entonces si si hay si si hay sugerencias ideas de 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 cómo hacerlo y yo he colaborado con una alumna bueno me llamaron defensa de de selección de de materiales para aplicaciones nucleares porque una alumna estaba haciendo la su proyecto de fin de grado o fin de máster mezclando lo que había aprendido en selección de materiales con lo que había aprendido en una optativa de ingeniería nuclear y creó sus propios índices de rendimiento para selección de materiales para el recubrimiento de un de combustibles nucleares y eso tampoco lo teníamos entonces me llamaron para su defensa yo he visto un proyecto súper bien hecho y invitado porque también era mi profesor el profesor que había supervisionado el trabajo y comenté que bueno sería interesante proponerlo a la comunidad y lo 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 adaptamos al modelo al formato que tenemos de recursos entonces un informe de 30 40 páginas lo reducimos a 4 5 con solo la parte bueno de contexto y luego de cómo hacerlo y tenemos ahora un ejemplo más y un ejemplo de una aplicación avanzada entonces todo eso podemos hacer en distintos niveles y nos encantaría tener retroalimentación de los usuarios y propuestas o sugerencias y incluso también colaboraciones el software no te va nunca a decir bueno bueno esas son otras cosas que quizá el que ha desarrollado el de su acaso también como ideas de cómo hacerlo avanzar y ya bueno es el final de lo que yo tenía pero no son bueno de de lo que yo tenía más o menos preparado o de ideas para la sesión de hoy y creo que podemos abrir para bueno la mesa redonda las preguntas y también si me ocurren otras cosas puedo abrir ah puedo abrir el discovery para mostrar un poco porque hay samples yo no soy experto para nada pero puedo abrirlo incluso podemos hacer una prueba rápida si la parte de GPU funciona con el escritorio virtual o si tenemos que pedir a Luis Electoral una otra solución pero podemos mirar un poco el discovery y podemos mirar otras cosas como los cursos de innovación que había comentado y luego me apunta un montón de cosas a todos los comentarios que tengáis yo te hago uno dije nos podías decir qué tipo de biomateriales están implementados en la base de datos es decir biomateriales me refiero a plásticos naturales que utilicen base celulosa polímeros de origen natural que yo creo que es una línea de investigación bastante incipiente y luego también si también están implementados adhesivos que se que se hayan fabricado que se obtengan también de productos naturales de resina de adhesivos de origen natural eso yo creo que es un poquito todavía más difícil pero bueno qué nos puedes decir sobre esos dos temas claro me encanta que he sabotado la sesión de estructuras y ahora se ha convertido en una sesión de materiales no es una sesión mixta dentro de la mesa no es una sesión pero me encanta es que para mí también son cosas muy relacionadas ¿no? voy a buscar el EduPack así también lo muestro en directo y que bueno este escritorio que estuvo porque nos salvó la vida ayer y hoy también con este tema de bueno el aula es bonito pero es difícil trabajar sin poder acceder a mi ordenador donde tengo todo bueno voy a abrir una de las bases más avanzadas que tenemos que es la base de nivel 3 de polímeros cada una de las bases como he comentado ayer tiene un poco tablas y materiales específicos entonces acá en la navegación si me voy por ejemplo a los híbridos es donde tenemos los materiales naturales y entonces ya tenemos por ejemplo materiales biológicos y ahí hay propiedades de toda la parte de tejidos mineralizados y tejidos y creó sus propios índices de rendimiento para selección de materiales para el recubrimiento de un blando de los híbridos nucleares y eso tampoco lo teníamos entonces me llamaron para su defensa y hoy en este proyecto suyo todas las las maderas entonces hay muchas creo que hay más de 200 maderas y toda la parte en algunos casos por ejemplo hay distintas especies pero también hay las orientaciones también entonces longitudinales también para tener las propiedades en las dos direcciones 30 40 y los woodland materials 4 y entonces para la parte de materiales bio de contexto y luego de cómo hacerlo bio biosourced bio basado un ejemplo más y un ejemplo de una aplicación de origen biológico todo eso podemos hacer a creo que por ejemplo nos encantaría tener si me creo un límite quizás tengo la posibilidad hay muchas maneras de buscar estas cosas pero hay en alguna parte un criterio que puede ser quizás el que ha desafiado el estudio de caso también como ideas de de cómo hacerlo avanzar y y ya bueno es el final de lo que yo tenía bueno quizás en esta fase lo que yo tenía más o menos preparado como criterio para la sesión de hoy porque en algunas bases podemos abrir para la mesa redonda las preguntas la posibilidad de decir bueno solo quiero bio based si me ocurren otras cosas puedo abrir al discovery para mostrar un poco porque yo no soy expert entonces en la de bio ingeniería por ejemplo puedo seleccionar solo los biocompatibles o bio based con el escritor habitual si tenemos que abrir a la bio ingeniería pero podemos mirar un poco el discovery podemos mirar otras cosas como los cursos de innovación que había comentado y luego me apunto un montón de cosas todos los comentarios que tengáis porque ahí tenemos más de 4000 materiales healthcare food puede ser que tipo de biomateriales food contact no eso es más para la base de datos de biomateriales de aplicaciones plásticos naturales ahí está entonces bio derived por ejemplo bio derived polymers entonces puedo seleccionar solo estos y luego también si si también biomédica bio adhesivo natural y aplico entonces por ejemplo tenemos 45 bio derived materiales y bio derived polymers adhesivos yo dije natural entonces eso es toda la base un poquito todavía más difícil y lo que es interesante es que también entonces si me cojo este PA11 que es interesante porque estuve en una presentación la semana pasada de Arkema que a desarrollar el PA11 con el aceite de dentro de la medicina se dice medicina medicina si es que para mí también son cosas muy y hacen toda una historia con el PA11 la castor oil y luego podemos buscar por ejemplo la y que bueno este escritorio habitual los proveedores ¿no? y entonces en este caso Arkema y hoy también con este tema de una ficha y bueno eso no es tampoco el listado completo para llamar a a la persona que lo vende y comprando ¿no? pero es una indicación una de las bases más avanzadas que tenemos esa es una una cosa otros comentarios sobre la sesión toda la sesión ¿no? también la parte de Sebastián para investigación yo no puedo responder pero puedo apuntarme a algunas cosas y luego contestar con él es donde tenemos sí por decir tenía dos preguntas del tema de una si tiene también información sobre rocas o suelos o nada más que el tema y luego la otra si quieres proceder con las dos el cómo se arranca desde ASIS a PDL como como desde ASIS clásico si sabes cómo interaccionamos con esto porque igualmente se lo entiendo que es una entrada de materiales pero desde el clásico como se ha ido mira de APDL no se arranca entonces lo que lo que puede hacer y no sé hay muchas creo que ponerme el ratón puede hacer un clic derecho pero cuando lo exportamos tenemos acá entonces podemos exportar ah podemos exportar en formato mecánica de APDL ASIS clásico ¿verdad? entonces se exporta y se importa no es tan integrado como esta extensión que hay dentro de Workbench pero es igual para todos los otros también son dos clics si vas en la ficha clicas haces un clic derecho ASIS mechanical abre el menú eliges qué tipo de modelo y cuáles son las unidades y exportas en archivo o al portapapeles y luego el archivo por ejemplo después lo importas en el proyecto y las rocas bueno en esta base de biomateriales ya tenemos cosas entonces no sé cuánto tenemos es que tenemos una otra base que que luego puede abrir también bueno eso es lo que tenemos en no technical ceramics pero en la base esa es una base de nivel 3 bioingeniería pero en la base de nivel 2 de ambiente construido creo que tenemos aún más ya hemos separado un poco todos los materiales típicos de construcción y bueno quizás no no hay tanto más en términos de rocas pero igual no sé si no creo que no estabas ahí ayer por la mañana entonces lo que he comentado es que si si falta algún material o si quieres añadir registros es muy sencillo puedes en algún caso por ejemplo granito abrimos ahí la ficha puedes con clic derecho duplicar el registro y bueno pones un nombre que es granito mío granito 2 granito 3 y cambias las propiedades que quieres entonces por ejemplo algunas cosas siguen siempre las mismas pero otras pueden cambiar eso facilita o si no en las herramientas puedes añadir registros a cualquier tabla entonces en este caso tenemos materiales procesos productores referencias y secciones estructurales pero si quieres añadir un registro desde cero en la tabla de materiales puedes añadirlo directamente con todas las propiedades que quieras desde las caracterizaciones que se han hecho en el laboratorio o desde la literatura y luego y eso se guarda en archivos de proyectos que pueden ser compartidos no cambia toda la base para todo el mundo y ni siquiera cambia la instalación local es un archivo de proyectos que se guarda con las bases y entonces si creamos por ejemplo te doy un ejemplo si creo un granito 2 en este caso voy a hacerlo duplicado porque es más rápido pero si creo algo lo que pasa es que dentro del árbol de navegación tengo una nueva carpeta mis registros y ahí tengo el registro en naranja que es un color que no hay en otras carpetas entonces cuando hacemos los gráficos de burbujas para hacer selección de materiales por ejemplo acá si utilizo cualquier cosa cualquier propiedad densidad no se arranca entonces lo que puede hacer en alguna parte tengo ahí pero un un registro mío ahí está cuando lo exportamos tenemos acá entonces podemos exportar ah podemos exportar en formato mecánico la PDL y lo puede también entonces se exporta y se importa no es tan integrado como esta extensión que hay y entonces bueno visualizar entonces si queremos hacer comparaciones de materiales que no estaban en la base materiales nuevos o bueno cualquier cosa podemos también situarlos muy fácilmente dentro de la base elige qué tipo de modelo y cuáles son las unidades y exportas en archivo o en portacampales y luego el archivo por ejemplo ambiente construido entonces esta es la base de nivel 2 solo tienen solo tienen 134 materiales entonces es una base sencilla más para proyectos intermedios pero creo que en las otras bases probablemente vamos a tener todos estos mismos materiales de construcción en alguna de ellas y ya con 4.000 otros materiales es una pregunta sobre esto último que acabas de hacer como estás en escritorio virtual has generado tu propio material esto es volátil y desaparecerá quiero decir cada vez tendrás que importar o generar de nuevo no lo guardo en un proyecto entonces guardo en un archivo de proyecto y cuando vuelvas al escritorio virtual cargas ese archivo de proyecto que allí estarán todas las nuevas los nuevos registros que había creado ya entonces tenemos una herramienta para crear bases propias porque en este caso por ejemplo cuando añadimos un registro solo podemos seguir el listado de atributos que ya está definido en la base no podemos añadir un registro con un nuevo atributo una propiedad nueva que nosotros tenemos pero que el software no lo tiene hay una herramienta más avanzada que lo hace y eso es la herramienta que se utiliza en la industria pero el EduPak todavía no 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 lo posibilita de acuerdo gracias algún otro comentario más general sobre los recursos las ideas y a mi me interesaría sobre todo saber si no sé el mensaje final es siempre el mismo estamos buscando proponer cosas que faciliten y resuevan problemas que ustedes tienen en enseñanza y en investigación y no sé si bueno tenemos algunas ideas y estamos siguiendo algunos caminos pero no sé si hacen sentido para ustedes si estamos completamente equivocados o si son cosas que todavía necesitamos seguir desarrollando hasta que lleguemos a un punto donde hay más ejemplos más casos porque estamos iniciando aún con la parte de mecánica y todo y igual saber si cosas como el Discord parecen interesantes y ya al final como la OPM ha hecho esta compra de todo el paquete de manera centralizada con muchas licencias y todo es importante para nosotros asegurarnos que la comunidad va a sacar todo el provecho posible y para ellos también del vice electoral lo creo porque la inversión ha sido grande y nosotros bueno estamos ayudando con eso ellos están gestionando todo muy muy bien creo porque de todas las universidades con las que trabajo creo que es la única con quien yo tengo esta relación y esta visión de una organización y de una comunicación con la base usuaria tan no sé tan cercana hay muchas muchas cosas bueno Fernando y el vice electorado están haciendo mucho esfuerzo para asegurarse que ANSI se ha utilizado entonces bueno me encanta no sé si hay otros comentarios no sé qué hora es si la la gente está con hambre ¿sí? bueno la demo que puedo hacer es muy sencilla porque porque no y es sencilla porque el discovery es sencillo entonces si queremos hacer comparación y tiene ya estaban en la base materiales platillas ¿no? tiene ya samples cualquier cosa podemos también situarlos muy fácilmente dentro de la base y a ver cómo cambia porque normalmente en mi ordenador que tiene ya algunos años pero es potente ambiente construido entonces esta es la base de nivel 2 solo tienen solo tienen 134 materiales podemos tener una experiencia anexpecte pero creo que en las otras bases probablemente vamos a tener todos estos mismos materiales de construcción en algún entonces puede ser que merece una instalación local en un ordenador con una GPU más potente a ver si está disponible en algún algunas partes como estás en escritores virtuales en industriales no sé hay gente que hace cálculos enormes cada vez tendrás que importar o generar una GPU no lo guardo en un proyecto entonces guardo en un archivo de proyecto y cuando vuelvas en nuestra escuela en la parte de diseño hay una aula gráfica específica específicamente dedicada a programas de diseño que requiere unas tarjetas gráficas potentes pero claro es una aula de docencia específica mientras que no sé cómo será en el resto de escuelas las aulas de docencia informática pues tienen el equipo que tienen entonces ese es el problema que le veo a esta herramienta que tampoco es muy compatible con el escritorio virtual que va en la otra dirección equipos cada vez mini PCs equipos menos potentes pero para trabajar en si bueno tengo que ver si es posible virtualizar GPUs eso creo que sí entonces cómo cómo lo van a hacer para que tampoco de acuerdo gracias no sé lleguemos a un límite de capacidades general sobre lo que el disectoral tiene disponible mira esa es la pantalla inicial del discovery que es muy muy amigable incluso yo puedo utilizarlo o demostrarlo así y es interesante porque también tiene ese tutorial dentro del de de la herramienta con un video que explica los módulos que hay entonces ese es el módulo de exploración donde hacemos la simulación en tiempo real con GPU y entonces cuando cambiamos algo en este modo inmediatamente vemos el resultado entonces estamos cambiando la geometría iniciando aún y ya cambia no sé si era de formación o tensión no sé y luego después podemos pasar con la misma geometría con el mismo proyecto al modo de y ese sí es un modo y se ve que hace el cálculo hay un como un reloj que hace el cálculo normalmente con los elementos finitos entonces es como estaba comentando hay un módulo de simulación sin mallado más una black box que ayuda a visualizar conceptos y un modo de análisis que permite ir un poco más adelante y trabajar conceptos de elementos finitos y de análisis de una organización y de una comunicación con la base usuaria tan no sé tan cercana luego tenemos bueno una explicación de la interfaz pero también creo que no voy a hacer una demostración porque tampoco lo manejo muy bien la navegación necesita ratón entonces hay muchas cosas que se hace con los botones del ratón no sé qué hora es todo está ahí bueno y ya hay toda la ayuda y aún más hay un interactive tour hay una página con más explicaciones entonces también por eso creo que hay un esfuerzo pedagógico alrededor de esa herramienta porque no es una herramienta para expertos y tiene el unexpected unpredictable behavior plantillas ¿no? tiene ya el demo effect no es el escritorio virtual effect sin GPU a ver entonces estos son los ejemplos como carga porque normalmente en mi ordenador que tiene ya porque tenía quizás dos potentes lo abrí dos veces puede ser eso eso también nos ayuda bueno a ver podemos tener una experiencia unexpected mientras se abre Maudicio yo veo muy interesante esta herramienta si se si se implementa directamente con 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 granta ¿no? con la selección de materiales y esa integración directa porque si es cierto que es una herramienta más a nivel docente a nivel proyectual para para hacerte una primera idea ¿no? de la aproximación por donde ponen los los tiros ¿no? en cuanto a comportamiento de materiales a nivel docente tiene mucha potencia si si vemos esa interacción discovery granta discovery granta ¿no? para decir ahora a los alumnos decirles ahora escoge este material vemos la información escoge este material ves como cambia la distribución de tensiones o como cambia pues algún algún parámetro mecánico ¿no? pero no sé si puedes si te complico mucho si te pido que nos hagas una pequeña demostración en vez de interacción al disco y las aulas de docencia informática no sé si te complico mucho pues tienen el equipo que tienen entonces ese es el problema que le voy a hacer que se crean tampoco este se pueden visualizar pero me parece que hay un límite de capacidad a ver lo que el vice-electorado tiene disponible mira esta es la pantalla inicial del discovery que es muy muy amigable creo que ya es un resultado importante de la sesión de hoy es que el discovery no funciona en el escritorio virtual entonces y como no puedo y creo que ni siquiera lo tengo instalado en este ordenador entonces como no no puedo conectarme tampoco con mi ordenador les enviaré unos enlaces unos webinarios algunas cosas donde hacemos exactamente eso de mostrar y ahí ahora ya tenemos ejemplos de biostens de algunas aplicaciones de salud de dispositivos médicos hay cosas más estructurales entonces hay un creo que hicieron también un análisis de una fuente también y donde pasan de una selección de materiales al diseño de la estructura entonces tengo algunos ejemplos y eso también estamos desarrollando aún más Mauricio te puedo hacer otro comentario sobre el escritorio virtual y los productos en realidad no es no es tanto a ti pero si vas a comentarlo con la con la universidad o si vas a seguir en contacto es una incómoda simplemente es incómodo pero no es ningún problema pero en todos estos productos cada vez que lo sabes como el escritorio virtual es volátil y desaparece cada vez que abres un nuevo escritorio virtual tienes que pasar por todo el proceso de permitir los firewalls la ventana que nos sugerís de que si queremos colaborar con el procedimiento de toda esa parte hay que repetirla una y otra vez una y otra vez entonces sé que no es un comentario para ti para Ansis pero es un comentario más para puedo comentarlo sí con Fernando con José Antonio y si hablas con ellos pues ya te digo que es más incómodo que si nosotros podemos ser el caballo de Troya para mejorar las cosas dentro del OPM sí mejor no pasa nada no sé si hay otros comentarios más generales sobre no sé las utilizaciones que hacen de Mechanical cosas que le gustaría bueno Sebastián nos ha mostrado un millón de novedades pero no sé si hay cosas específicas que hacen falta que quizás él no ha comentado porque no no está dentro de las novedades más recientes y que yo puedo apuntar o necesidades ya tengo algunas algunas ideas de de cómo dar secuencia a la sesión y a la reunión pero podemos también seguir platicando y o si no ir al almuerzo no no hay obligación de de nada ya creo que se acabó todo lo que yo tenía para presentar con 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 granta con la selección de materiales y esa interacción directa porque si es cierto que es una herramienta más a nivel docente o a nivel proyectual para para hacerte una primera idea ¿no? de la aproximación por lo que está verde los tiros no a nivel docente tiene mucha potencia yo lo único Mauricio comentaroslo de aunque creo que lo que estáis haciendo de Python los problemas que hay para exportar resultados muy buen comentario porque eso tampoco lo mencionó Sebastián en vivo tengo bueno el ejemplo del longboard era más o menos eso ya era una idea de cómo hacerlo y y crear estas optimizaciones que había comentado con los monitores ¿no? con se crean este se pueden visualizar entonces tenemos dos páginas esta es la página de Pyansys donde tenemos ya bueno las primeras cosas entonces hay el Py MAPDL el Reader entonces son las interfaces con Python que estamos creando con la documentación no soy experto pero ahí hay ya algunas cosas y como había comentado ya durante el café es uno de los vetores más importantes del desarrollo hoy dentro de ANSIS es proponer estas interfaces y que los solvers trabajen por detrás pero que ellos alimenten aplicaciones tecnologías de salud otras utilizaciones de la simulación que no sean solo la el resultado de la simulación pero si un workflow ¿no? la simulación de materiales y entonces no sé si lo que hay ya dentro de la documentación si eso puede ya estar dentro lo que comentabas tú de exportar resultados porque la idea es justamente facilitar las conexiones y entonces no sé cuáles son más fáciles que otras pero con Python la impresión que tengo es que casi todo se logra más o menos y la idea yo por ejemplo no programo Python ¿vais a hacer macros para ello o es que vamos a tener que programar nosotros en Python o la idea es intentar introducir macros para pues eso creo que el proceso el proceso de desarrollo de Python y de esta iniciativa es hacerlo open source entonces dentro de GitHub y Pyansys ya tenemos el repositorio de scripts que están disponibles y como cualquier repositorio open source la gente puede crear sus push requests entonces es una cosa que y es ahí donde la comunidad académica tiene mucho que contribuir porque yo sé porque interactúo mucho con profesores muchas veces la gente nos dice mira no utilizamos ANSYS utilizamos código propio aberto porque es lo que nos gusta y ANSYS no nos interesa y yo ahora tengo por ejemplo un 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 argumento puedo decir mira nosotros también tenemos una parte de open source que y facilitamos la parte del del cálculo que que bueno ya llevamos muchos muchos años y mucha mucha gente desarrollando entonces creo que poco a poco estaremos añadiendo cosas nosotros mismos pero también la comunidad de usuarios y entonces no un usuario que no es experto desarrollador programador puede coger cosas del repositorio mirar la documentación y como compilar o aplicar lo que hay y ya está no sé ¿cómo entramos a Payansys? Payansys es ese enlace entonces github.com slash Payansys y y ahí ya ya tenemos y si no si haces una una búsqueda de de Payansys en Google tenemos esa página docs.payansys.com también incluso aún más en 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 creo que eso es un otro repositorio también de el código de Python entonces todo más o menos ya organizado y seguro que hay mucho más que están desarrollando dentro de las las ¿algo más? Alguien desde Zoom sigue con nosotros creo que ellos tienen un poco de retraso también porque me oigo dos páginas no sé si hay alguna pregunta pero si no creo que estamos bien y ya estoy con los retores entonces una vez más bueno agradezco a todos por la presencia y bueno UPM Caminos el vicelectorado por la ayuda y la organización y esta tarde concluimos con una sesión de electromagnetismo de alta frecuencia que no sé si hay muchas interfaces con los presentes acá tenemos alguien de teleco que sí es una sesión normalmente que solo va a pasar en línea porque no hay mucha gente y el experto no puede desplazarse aunque esté en Madrid entonces lo haremos en línea y yo estaré acá porque no tengo otro sitio no tengo casa aquí en Madrid pero sí hay gente interesada y finalmente vamos a hablar de comunicaciones que Ana ha estado presente en todas las sesiones y muy paciente para que lleguemos a su tema de investigación al final entonces muchas gracias una vez más y bueno eso es solo el punto de partida es una invitación también para colaborar una invitación para hacer cosas juntos y utilizar más y más lo que está ya disponible entonces si cualquier idea no y no he puesto mi dirección de email pero tengo tarjetas y le puedo compartir mis contactos entonces cualquier idea no duden enviármelas y muchas gracias como cualquier repositorio de la gente puede crear sus push-ups no ¡Suscríbete!